Como parte de las actividades de las Jornadas Vizcaína se llevó a cabo una mesa redonda donde reconocidos periodistas Patricia Vega, Lilia O'Hara, Mario Ramos y Jaime Chaides compartieron sus experiencias como periodistas en el área cultural, los retos a los que se han enfrentado y la forma de trabajar en una fuente poco reconocida y a veces ignorada. Los retos de hacer periodismo cultural es tratar de presentarlo de manera que no sea aburrida, de hacerlo que sea algo atractivo para el espectador, para tu lector o para la gente que sea el usuario de tu medio. El reto es conocer la materia de la que estás hablando, no es tan simple llegar, como decía Patti, a preguntarle a un escritor sobre tu libro, no te van a querer contar tu libro, tienes que saber ya el material, conocerlo antes de llegar a entrevistar a alguien, estar preparado, estar actualizado en tus conocimientos y presentarlo de manera atractiva, que no sea cartonada, que la gente diga, quiero ver eso. El periodismo cultural puede llegar a ser limitado por editores de semanarios, periódicos, radios o televisión. Un reportero de esta fuente debe ser apasionado y nunca dejar de perseguir los temas que considere merecen ser mostrados al público, a pesar de las negativas de jefes de información o editores. Uno lo que debe aprender a hacer es descubrir su propia agenda periodística e integrar los temas que nos apasionan y uno debe saberlos defender. Es la clave de escribir con pasión periodismo cultural, no del periodismo cultural, sino de hacerlo con pasión y si haces las cosas con pasión, te va bien, obtienes muy buenos resultados. Para los periodistas culturales su trabajo es un placer, o al menos así lo describieron los ponentes de esta conferencia. Desde la forma en la que buscan un tema, lo investigan y la forma en que se acercan a pedir una entrevista. Todo esto es un trabajo de pasión. Si es algo que te apasiona hacer, entonces no es reto. Como ella decía, es un placer estar viendo películas, estar leyendo obras. Claro que no siempre, hay veces que yo he ido a ver películas que digo, si no fuera porque me pagan, no me saldría en este momento. Y es tener algo que decir, tener la manera de interpretar ante tu lector. Es una especie de ser traductor a veces, porque también a veces, por ejemplo, los artistas son muy buenos en lo que hacen, pero no saben comunicar lo que quieren decir o lo que quieren transmitir con tus obras. Y el periodista cultural es una especie de traductor, aunque sea entre dos lenguajes, del artista y el lector común. La charla de periodismo continúa en las Jornadas Vizcaínas. Abordarán el uso de los medios digitales para difundir la información cultural. Para Hola California es Alejandro Cevillo. Gracias por ver el video.